¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no me hace daño sus disparos! ¡Vean! ¡Qué curioso, eh! ¡Soy inmortal ante mis propios disparos! ¡Eso está guapísimo, chicos! ¡Oh, está genial esto, eh! Y bueno, de hecho también se clonó el de mi compañero este... ¡Uy, uy, uy! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Qué puta loco! Se clonó el de uno de mis compis y también lo amarré, pero directamente lo empezó a matar. ¡Eso está muy bien hecho, chicos! No sé si a alguien más le haya pasado. Supongo que si yo le disparo, sí lo voy a matar. ¡WTF! ¿Cuántos disparos me puede llegar a ver? No creo que me puede ejecutar, ¿no? Esto ya es meramente curiosidad, chicos. Quiero ver si me puede ejecutar. ¡No! Venga, pégame, 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 naraku. ¡Esto está guapísimo! Y de hecho, algo que también está muy interesante, chicos, es que incluso trae la misma Lancaster. O sea, yo sé que es obviamente un clon de mi personaje, pero trae la misma Lancaster, el mismo outfit que estoy llevando el día de hoy. El mismo parche. No lo quiero matar. Me pregunto si me alejo de él, si irá. Ah, les disparo a los compis, pero no creo que los pueda matar, ¿no? A ver, vamos a alejarnos y ver si los puede matar. No, no los puede matar, vean. ¿Ven que no los puede matar? Uy, pobre naraku. Pues bueno, chicos, nada más es así como un dato curioso. No sé si a alguien más le haya pasado. Yo la verdad que es la primera vez que me pasa esto. Así que bueno, vamos a despedirnos de naraku. Adiós, naraku. Murió por la paz, chicos. Una lástima, mi pequeño clon. Mi doppler ganger. Así que bueno, chicos, más que nada, un dato muy, muy curioso. Así que bueno, espero les guste el video y suerte. See you. ¡Gracias!